Es el proyecto de amor para ti Y desde Comalapa, Chimaltenango, te enviamos un fuerte abrazo Que nuestro Padre Dios y nuestra Madre la Virgen María esté en tu corazón Y te hacemos la cordial invitación a que asistas a este concierto Y compartas con nosotros este 5 de julio En la comunidad de Itzumujil, Tacaná, San Marcos, desde las 12 del mediodía Es un gusto presentarles nuestro proyecto Que ha sido de mucha bendición dentro de nuestra Madre Iglesia Católica Y nosotros somos los de la gracia musical Amor Cuando en tu vida sientas que todo se acaba Y la esperanza muere Mira que Dios está aquí, está aquí Si te sientes tan solito, te sientes destruido Y todos se alejaron, te traicionaron Si no hayas la salida, tu vida se termina Quiero que tú sepas tu medicina 95.9, Radio Nueva Vida FM Dándole volumen a la música que mueve Abre tu corazón para que Cristo reine Y es Guilmc, el discípulo Y el misionero del Señor Para ti, mi Dios Y el misionero del Señor Y el misionero del Señor